Una pequeña nota de voz. Estoy aquí en Ecuador, como bien lo sabes. Seguimos con preocupación todas las incidencias que hay en nuestra región. Es verdad que todavía hay que, dijéramos, pesar bien cómo va a ser lo de la ayuda humanitaria. Se han corrido demasiados rumores negativos, pero quiero hacerle un llamado a todas las autoridades para que escuchen la voz del pueblo que está clamando verdaderamente una ayuda y la necesidad de un cambio. Creo que es importante que todo esto que el gobierno debe estar escuchando, como lo escuchamos todos los hombres y mujeres de Venezuela, encuentre una respuesta positiva. Permitir la entrada de ayuda humanitaria no es sino abrir un paso a la tranquilidad, a la serenidad. Y ojalá que todos los ciudadanos de Venezuela, cualquiera que sea su condición, pues colaboren en la medida en que sea posible a través de los mecanismos que se van a ir implementando cuando se dé esta ayuda humanitaria. En la Iglesia todo estará coordinado con Cáritas Venezuela y las diversas Cáritas Diosesanas. Es un momento importante, es un momento para ver hacia adelante, es un momento para fortalecer esa variable nueva que está surgiendo, que es que el pueblo es el verdadero sujeto social de los cambios en Venezuela. Que el gobierno, que todas las instituciones, que la Iglesia, que todas, todas, todas las instancias e instituciones del país escuchen al pueblo. La Iglesia está al lado del pueblo, está con el pueblo, pero necesitamos que todo lo que está en la dirigencia política, tanto del gobierno como de la oposición, pues escuchen el clamor, la voz y el deseo de libertad, de convivencia pacífica del pueblo. Hasta muy pronto.